Actualmente es profesor de Econometría 2 en la misma facultad de la Universidad del Pacífico. Estas pacientes son estudientes de investigación junior en el área de biblioteca económica en el SIU. Editor de la Revisión Universidad Punta Equilibrio en junio de 1998, área de colitécnica económica en el SIU. Uyente de investigación junior en enero de 1997, estudiamos en la Universidad del Pacífico. cuando recibe alguno de sus trabajos se encuentra el de evolución de estrategias de desarrollo para alcanzar los objetivos del milenio en América Latina en el caso del Perú junto con el progreso Yamada esto fue la ilusión de la altura del 2006 y muchos otros documentos bueno, como dije, no hay mucho que presentar porque ya muchos lo conocemos así que, por favor, les pide que reciben como por la causa por el trabajo de Francisco Caldón listo, gracias, ¿cómo están? buenos días, buenas tardes Cássimo gracias por la presentación tan generosa a ver, la idea hoy es estar con ustedes por un lapso de más o menos una hora si es posible acerca de dos temas bastante importantes la relación que hay entre la investigación económica y los métodos cuantitativos y qué rol tiene la economía en todo esto, como dijo Percy hay un libro detrás que más o menos que se recuperan la experiencia sobre el tema así que la idea para hoy es ver dos dos grandes temas que es lo que está haciendo un buen trabajo de investigación a partir de la experiencia yo imagino que todos van a llevar a una manera o van a llevar a un curso de metodología de investigación pero este es un enfoque un poquito más empírico si quieren ustedes o anecdótico en todo caso a partir de la experiencia de Monerije y segundo en todo este tema de investigación qué rol juegan los métodos cuantitativos hasta dónde podemos pedirle qué podemos pedirle y qué no podemos pedirle a la econometría respecto a los objetivos de investigación sobre lo primero y para esto me permito comenzar con una cita del profesor Lucas la idea es enfocarnos en las historias que contamos y como dice el profesor Lucas aquí lo pone como que no está seguro y se trata de una confesión o de un alarde lo que hacemos en economía básicamente es contar historias dice historias no dice cuentos por si acaso o sea el hecho de que use el concepto de historia se refiere a que tiene que tener de hecho algún sustento no es una invención no es un cuento inventado sino es una historia que tiene que tener como les digo algún sustento obviamente económico pero la idea básicamente para contar una historia o más bien la idea para tener como se llama un trabajo de investigación razonable y bueno es tener como les pongo ahí una buena historia que contar como les digo a los alumnos del Universidad Pacífico cuando ustedes salgan a presentar sus test y por ejemplo me imagino que se daña este salón el salón de grado deben tener la sensación de medio de nervios y medio de alegría como la que tienen cuando van a contarle que tienen semanas a sus compañeros o a otra ¿no es cierto? o sea si les ha pasado algo interesante donde la semana y quieren contarle a alguien ¿no? una historia o menos de contar así que la idea de la investigación como les pongo ahí es a final del día contar como una buena historia de contar el problema es ver qué es lo que es la historia y qué no es la historia ¿no? la historia como les pongo ahí en la diapositiva no es el tema de estudio o el objeto de estudio ¿no? por ejemplo la historia de Friedman no era el efecto que tiene el aumento realizado los precios o la producción y el empleo ese es el objeto de estudio o el tema de estudio así como tampoco si se trata de un trabajo de investigación que tiene como educación la historia no es el efecto que tiene el orden de nacimiento sobre el tiempo que dedica el chico a estudiar esa no es la historia ese es el objeto de estudio o lo que a veces es el tema ¿no? el tema o el objetivo de investigación ¿qué es la historia? ¿qué es la historia entonces? la historia es la idea que tenemos sobre cómo ocurren las cosas detrás de ese objeto de estudio o detrás de ese fenómeno ¿no? yo siempre les digo a los chicos de la universidad que para asegurarnos de que tenemos una historia que contar es bueno partir de una hipótesis por eso es que en los cursos de la investigación en los textos sobre el tema siempre nos recomiendan comenzar con una hipótesis de trabajo el hecho de tener una hipótesis de trabajo nos fueras de alguna manera a tener una historia que contar ¿no es cierto? por ejemplo en el caso de la historia de Friedman ¿no? la hipótesis es que el aumento realizado en los precios va a tener efectos reales ¿no? en producción y empleo siempre y cuando este no sea anticipado ¿no es cierto? esa es su hipótesis de trabajo ¿no? en el caso de esta investigación que tiene que ver con lo que yo estoy haciendo recientemente en el CIUP ¿no? en hogares pobres los tíos que nacen primero disponen de menos tiempo para estudiar esa es la hipótesis que tenemos respecto al rol que tiene el orden de nacimiento sobre el tiempo de estudio que digan los chicos si esa es la hipótesis la historia es el porqué ¿no es cierto? cuando nos forzamos a explicar a alguien por qué creemos que el aumento en los precios va a tener efectos reales cuando sea no anticipado o si nos forzamos a explicar por qué creemos que los hijos que nacen primero o los hijos mayores tienen menos tiempo disponible para estudiar cuando explicamos ese porqué estamos contando nuestra historia para seguir con este ejemplo a veces es muy frecuente yo lo veo con mucha frecuencia yo muchas veces caigo en lo mismo es muy fácil caer en un atajo sencillo pero peligroso al momento de implementar un trabajo de investigación ¿no? que es partir del tema ¿no? ya tengo tema para investigar ¿no? ya tengo un tema para investigar es decir ya tengo un objeto de estudio y algo que me interesa observar y estudiar ¿no es cierto? que en el caso del ejemplo que yo les ponía de este tema de investigación que tiene que ver con el rol del hombre de nacimiento sobre el tiempo de estudios para estudiar el tema puede ser los determinantes del tiempo que los niños dedican al estudio en hogares pobres fíjense que ni siquiera está volviendo acotado ¿no es cierto? dice los determinantes del tiempo que los niños dedican al estudio en hogares pobres esa palabra los determinantes es realmente una maldición para nosotros porque nos deja nos lleva a una zona de confort respecto al trabajo de investigación bien peligrosa ¿no? porque estamos como un par de meses pensando en que voy a analizar los determinantes que pueden ser no sé 15, 20, 30 determinantes ni siquiera hemos hecho el trabajo o el rigor de acotarlos a un conjunto más limitado ¿no? a veces les digo a los chicos de la universidad que si el trabajo de tu perdón que si el título de tu paper o de tu test es lo determinante de ¿no? estás en problemas ¿no es cierto? porque ni siquiera ni siquiera se ha acotado correctamente el objeto del estudio has dejado abierta ¿no? la puerta que entre cualquier variable en el análisis y luego vas a pretender vas a pretender que sea probablemente la econometría quien te va a decir cuál es el determinante que es el más relevante y eso no es una muy buena idea en realidad ¿no es cierto? hay que enfrentar el trabajo como alguna idea ya preconcebida y esa idea preconcebida o prior viene a ser básicamente nuestra hipótesis y nuestra historia ¿no? así que este tajo peligroso parte de ahí parte de esta idea que yo tengo ya ¿no? y ya tengo el tema para estudiar voy a ver cuáles son los determinantes del tiempo de estudio de los chicos en hogares pobres ¿no es cierto? y paso inmediatamente a construir un modelo de empirio que podría ser un modelo econométrico o hago un análisis estadístico ¿no es cierto? y le pregunto a la data que tiene que decir respecto a los determinantes del tiempo de estudio en hogares pobres ¿no? por ejemplo podría si me quiero sofisticar un poquito podría plantear un modelo de pobre transversal ¿no es cierto? y lo que pretendo modelar es el porcentaje de tiempo que los chicos dedican a estudiar en función de una serie de variables ¿no? que tienen que ver con el hogar la escuela el chico etcétera ¿no? y luego pretendo que la agrometría me vaya a decir cuáles los determinantes son importantes y cuáles no ¿no? y reporto mis resultados ¿no? le hago una serie de test enorme al modelo que tengo acabo con un mejor modelo o algo que se le parezca ¿no es cierto? y luego empiezo a explicar ¿no? digo a ver por ejemplo la manera número uno el número de hermanos no este no salió significativo de regresión ¿no? puedo decir esto puede deberse a ¿no? bla 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 ¿no? en educación del padre salió significativa esto puede deberse a bla bla y así cierro mi trabajo de investigación ¿no? y pretendo que esos son un conjunto razonable de resultados y conclusiones y eso no es así ¿no es cierto? fíjense que ha sido rápido ¿no? y por eso lo llamo un atajo pero ha sido extravente peligroso porque en este caso lo que hemos hecho si seguimos este camino hemos caído demasiado en la econometría y en la capacidad que siguen los datos para decirnos algo ¿no? hemos tenido demasiada fe en la econometría muchos de ustedes imagino si es que han llevado a los cursos ya cuando los lleven la mayoría ¿no? más de la mitad acaba diciendo mira yo no tengo fe en este tema uno puede mostrar cualquier cosa con este negocio ¿no? esto no sirve para nada ¿no? y de hecho uno tiende a perder la fe en aquello de lo que esperaba mucho ¿no? igual con tu enamorado con tu novio con tu novio ¿no? uno tiende a estar más este ¿cómo se llama? a perder la fe o a tener una gran desilusión o tener una gran expectativa ¿no? si con la econometría no hay que tener grandes expectativas no va a ser la solución a a a a la incapacidad que tengamos para poder acotar mejor el objeto de estudio tener una hipótesis y una historia ¿no? no es no es no es el sustituto o el reemplazo a nuestro sentido común es solo un curso de todos los que llevas en la carrera ¿no? la tesis el trabajo de investigación el paper como quieras llamarlo tiene que tener igual de tiempo ¿no? o sea tiene que tener un peso digamos no sé el 90% tiene que estar sustentado en principios económicos que están enseñados en todos los cursos de la carrera y pues el 10% con métodos cuantitativos que proveería o como quieras llamarlo para la validación empírica nada más ¿cuál es el camino un poquito más largo pero bastante más seguro? obviamente hay que empezar por un objeto de estudio ¿no? y cuanto más acotado esté mejor ¿no? que en este caso perdón ya luego de tener el objeto de estudio acotado luego paso al ejemplo ¿no? hay que tener una hipótesis como ustedes saben o van a llevar en su curso metodología e investigación la hipótesis no es otra cosa que la respuesta tentativa que tenemos a la pregunta que hemos planteado ¿no? y la la historia ¿no? tiene mucho que ver con esto que se llama el marco teórico el marco analítico ¿no es cierto? que tiene que ser un conjunto de ideas ordenadas ¿no es cierto? que explican ¿por qué es esa mi respuesta y no otra? ¿no? o sea voy a voy a ponerme delante de un interlocutor y voy a decirle mira yo creo que respecto de tal fenómeno las cosas ocurren de esta manera esa es mi hipótesis él va a preguntarme ¿y por qué de esa manera? te voy a contar ese es tu marco teórico cuando empieza la historia empieza a contarme por qué es que tú crees que así ocurren las cosas y no de otra manera muchas veces se confunde esta zona esta parte de esta sección de marco teórico con la revisión de literatura no debería haber una sección en el trabajo de investigación que se llama revisión de literatura ¿no es cierto? la revisión de literatura tiene que estar un poco metida en todas partes ¿no es cierto? a veces uno cree si ya tengo marco teórico ya porque ya hice mi revisión de literatura no tu marco teórico es tu historia obviamente tu historia va a insumir de las historias de otros porque lo más probable es que no seas el primero o la primera en contar una historia sobre ese fenómeno es que bueno que hayas leído las historias de otros para darle un poco más de sustento a la historia ¿si? pero luego otro momento en el cual tiene que entrar a tallar esta famosa revisión de literatura es en la parte empírica ¿no? porque probablemente no seas tú el primero ni la única ¿no es cierto? que se le ha ocurrido construir un marco de trabajo empírico para abordar esa historia así que es una buena idea que te apoyes en las ideas que han tenido otros respecto al modelo empírico también entonces ahí la revisión de literatura tiene que estar un poco metida en todo el trabajo ¿no? no hay una sección exclusiva de revisión de literatura y peor aún no sería una buena idea creer que el marco teórico es la revisión de literatura ¿no? yo he leído y probablemente he hecho muchos trabajos donde por creer que uno tiene ya varias citas y muchos autores ¿no es cierto? ese es tu marco teórico cuando en realidad probablemente o puede ser el caso no probablemente pero puede ser el caso lo cual no sería muy bueno que las ideas que estás tú citando no tienen mucho que ver con la historia que tú quieres contar sino que puede ser que le den un sentido de importancia a tu trabajo entonces eso le diga la justificación ¿no es cierto? que es otro lugar donde también puede haber revisión de literatura por ejemplo si estamos hablando de la educación ¿no? y el caso que les quiero poner y que les estoy poniendo acá que tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo es el los determinantes como les digo del tiempo que los chicos dedican a estudiar ¿no? entonces yo empiezo a citar montones de autores que hablan sobre la importancia de la educación para la comunicación de capital humano y los problemas que hay en este país con la calidad de la educación ¿no? y cito varios autores que hablan sobre el tema eso definitivamente no es mi marco teórico ¿no? porque eso no no cuenta ninguna historia ninguna relación causal ninguna estructura de eventos que me lleve a explicar a mí por qué los chicos estudian más o menos tiempo en el hogar no solamente es la justificación del tema porque el tema es importante en esta coyuntura no sé algo por el estilo así que una pequeña digresión nada más para para que vean o para intentar transmitirles esta idea sobre el rol que tiene este trabajo de revisión literaria o de revisión de literatura que como les dije hace un ratito no es que tenga una sección específica en el trabajo de investigación sino que debe estar diseminada en buena parte del trabajo de investigación es muy elegante que estén las conclusiones porque las conclusiones sí deberían ser solamente tuyas ¿no es cierto? si no era la conclusión de alguien más ¿no? pero puede estar en el resto del trabajo sin ningún problema ¿no? tampoco en el resumen es muy elegante poner citas ¿no? lo que resumen es de tu trabajo cuando el lector empieza ¿no? la lectura es bueno que lo vayas llevando de la mano hacia el objeto de estudio ¿no es cierto? y en el transcurso de que lo llevas de la mano hacia el objeto de estudio puede ser que le hiciste un par de autores para que se sienta ¿no? motivado a seguirte ¿no es cierto? hacia el objeto de estudio ¿sí? pero una vez que está en el objeto de estudio una vez que está contigo mirando el objeto de estudio tú le dices mira sobre eso yo creo que las cosas pasan así y es hipótesis y repito como dije pero él te va a preguntar ¿y por qué? bueno te voy a contar por qué ¿no? muchos autores han visto el tema y dicen esto esto otro yo digo esto esto otro ese es tu marco teórico que puede ser ¿no? un modelo que sea matemático que no es el caso frecuentemente en un pregrado y no es necesario ¿ok? puede ser gráfico o puede ser verbal ¿no? el modelo que construyes lo más probable es que sea gráfico verbal ¿no es cierto? sobre todo lo último verbal o sea que le le cuentas una secuencia de eventos una serie de acciones causales a tu interlocutor a tu lector que lo convenza conceptualmente de que tu hipótesis es correcta ¿ok? ese es tu tu marco teórico como le pongo ahí las ideas o las de otros o basadas en las de otros sobre cómo ocurre el fenómeno y tienes que asegurarte y eso a veces es complicado ¿no es cierto? pero yo siempre trato de recordarme o estoy escribiendo esa sección si quiero dar una sección que le estoy explicando a mi lector por qué yo creo que mi hipótesis es correcta ¿ok? obviamente a eso le tiene que haber bastante economía ¿no es cierto? bastante precio relativo incentivo dando vueltas ¿no es cierto? para que tenga sentido que trate de un trabajo de investigación económica ¿no? si no podría ser de la facultad de psicología o sociología que a veces a veces nos queremos meter por ahí ¿no es cierto? ¿sí? no que el chico se deprime y por eso estudia menos de acuerdo pero ¿estás seguro que es la facultad correcta o estás contando esto o debería ser la facultad de psicología tal vez ¿no es cierto? por eso de hecho la psicología y la economía se encuentran muchas veces y cada vez están más cerca ¿ok? pero es por este tipo de razonamiento que a mí me gusta el trabajo este del tiempo dedicado a estudiar porque la variable tiempo es una variable que tiene mucha economía en sí porque es un recurso escaso hay que distribuir los entretenidos alternativos ¿no? y se nos ocurre un montón de cosas económicas al respecto ¿no? el rendimiento ¿no? las notas que saca el chico ya tienen de cuánto estudió de la calidad de lo que estudió cuál es su estado anímico ¿no es cierto? y ahí empieza la sociología antropología la psicología en el terreno ¿no es cierto? digamos un paso para atrás y nos fijamos en cómo distribuir el tiempo digamos que estamos más en nuestra facultad que en otra lo cual nos facilita el trabajo ¿sí? bien una vez que tenemos ya construida la historia es decir una vez que creemos que tenemos suficientes argumentos económicos para convencer a alguien que no es de la profesión ese es el reto mayor para convencer a alguien que no es de la profesión de que mi historia es razonable luego le quiero mostrar algo de evidencia empírica para acabar de convencerlo ¿no? ese es un poco el propósito de la sección empírica ¿no? mira si ya te convencí en el mundo de las ideas de que lo más razonable es que el fenómeno esté ocurriendo de esta manera ahora le preguntamos a la data a ver y mira dice lo mismo ¿ya? ¿sí o no? ya está listo ¿me crees o me crees? ¿qué es lo que tiene que hacer la parte empírica? que tiene que ser cuenta usted es un rol subsidiario en el trabajo ¿no es cierto? un rol complementario no es que no sirva para nada ¿no es cierto? es sirve para que tu interlocutor te diga oye ¿tienes datos para validar todo esto? porque suena bastante razonable pero puede ser que sea ¿no? que sea lógicamente o internamente consistente ¿no? pero sea incapaz de explicar lo que está pasando como el modelo neoclásico durante las recesiones por ejemplo ¿no? tiene un montón de consistencia interna el modelo es elegante en términos matemáticos se resume en pocas ecuaciones parte de fundamentos micro lo cual no sé sentir de contra como si lo reímos ¿no es cierto? pero sale al mundo real que es incapaz de explicar un mundo donde hay montones de fricciones y cosas que hacen que los ciclos se exacerben ¿no? lo que ustedes estudian en sus cursos de macro entonces es bueno validarlo con la data ¿no? y lo importante de pensar en el modelo empírico después de tener la historia es que la historia debería ayudarnos a elegir nuestras variables ¿no? no a lanzarle al modelo econométrico si quieres tú al modelo estadístico no sé todas las variables de la encuesta ¿no? y estas variables a ver pues cuáles salen y cuáles no ¿no es cierto? si no ya yo tengo que tener un conjunto preacotado preseleccionado de variables y la preselección tiene que ver con la historia a veces en los trabajos de econometría no sé si ustedes han llevado después de ser que hayan llevado todavía no los cursos de econometría a veces lo piden los profesores a mí me lo pidieron que haga una sección de trabajo que se llame los signos esperados ¿no es cierto? los signos esperados es un marco teórico ¿no? porque tú tienes que decir que espero que la educación del padre afecte positivamente ¿por qué? ¿no? no vas a componer un más ¿no? y un menos más menos menos más no tienes que explicar por qué cada una esa explicación es un marco teórico ¿no? y cuando ustedes explican y digo esta variable está en el más entonces ¿no? ya no va ¿no? o esta variable hay que poderla hay que buscarla a ver si está dentro de la encuesta entonces la historia el hecho de habernos forzado de partir de una pregunta darle una respuesta tentativa y explicar por qué en el mundo de las ideas primero ¿no? nos ayuda a luego el trabajo histórico porque tenemos un modelo que sirve a esa historia aunque sirve a cualquier otra cosa ¿ok? a veces en los cursos de metodología e investigación esta sección de acá un modelo empírico más marco teórico es como te piden a ver cuéntanos tu metodología ¿cuál va a ser la metodología de un trabajo de investigación? aquí está la metodología ¿no es cierto? por ahí anda más o menos y la historia está por ahí ¿no? la historia es la interacción entre la hipótesis y el por qué esa hipótesis y no otra que es el marco lo que hemos llamado hoy día el marco teórico a ver por ejemplo aplicado al caso que le estaba poniendo ¿no? decir analizar los efectos que tiene el orden de nacimiento del niño sobre el tiempo dedicado al estudio lo bueno de ese tema que le estuve es que está bastante preacotado ¿no? o sea está ya bien masticadito el objeto de estudio es bien específico ¿no? eh uno por ejemplo cuando les contamos que no piense en un modelo de rendimiento escolar es un mundo de cosas que pasan ¿no? de las cosas que pasan en la escuela en las cosas que pasan en el hogar ¿no es cierto? y dentro de cada sitio de la escuela y el hogar hay un mundo de cosas que ocurren ¿no? esto está dentro del hogar ¿no? porque es el tiempo dedicado al estudio dentro del hogar no sé si me olvidé de ponerlo ahí o sea fuera del colegio ¿no? está dentro del hogar y está en una variedad muy específica ¿no es cierto? que es el porcentaje del tiempo que el chico dispone después del colegio que dedica a estudiar ¿no? a hacer las tareas a estudiar ¿no es cierto? lo bueno de esto es que está tiene el objeto de estudio bastante bien acotado ¿ya? lo cual nos ayuda pero recuerden que el objeto de estudio como dije hace un rato no es la historia ¿no? mi historia no es esta parte de acá ese es el objeto de estudio o el tema o el objetivo ¿no es cierto? ¿cuál es la hipótesis que tenemos? aquí la teoría puede ir en varias elecciones como vamos a hacer un ejemplo pero bueno para hacerlo sencillo la hipótesis más obvia que se me ocurre más sencilla es que en hogares pobres los niños que nacen primero o los niños mayores ¿no? los chicos mayores disponen de menos tiempo para estudiar ¿no? ¿cuál es el alguien puede decir ya pero ¿por qué? fíjense que no es tan obvio ¿ah? si uno que suena obvio y probablemente suene obvio porque probablemente lo que uno hace cuando lo dice esto mientras va caminando ¿no es cierto? si yo espero que los chicos mayores tengan menos tiempo para estudiar ¿por qué? porque tienen que cuidar a los hermanos ¿no es cierto? ¿sí? eso significa que tienen menos tiempo para estudiar que sus hermanos no menos tiempo para estudiar que otro chico con iguales características pero que nació en otro orden en otro hogar que es una historia distinta así que no es tan obvio ¿por qué? ¿no es cierto? y si nos sentamos a construir margen teórico nos damos cuenta que no es tan obvio ¿no? a ver si le digo una vez más obviamente el chico mayor de la casa dispone de menos tiempo para estudiar que sus hermanos porque probablemente lo tienen que cuidar ¿no? pero el trabajo empírico o el trabajo teórico en este momento no tiene que ver con comparar un chico con sus hermanos es comparar un chico con él mismo con iguales características en otro hogar donde le tocó nacer en otro orden nada más eso es todo o sea el chico tiene la misma edad ¿sí? la referencia el contratactual el control no es cierto es un chico igualito igualito con el mismo espada en la misma casa en la misma escuela todo igualito excepto que nació en otro orden o sea el lugar de ser el mayor es ahora el del medio o el menor así que fíjense que no es tan obvio ¿ok? ¿cómo podemos justificar que el orden de nacimiento luego de controlar por la edad por la capacidad de gasto del hogar ¿verdad? importe a ver ¿cómo se sale una historia que vaya así? ¿no? en hogares pobres hay recursos escasos ¿no? los padres van a decidir repartir el tiempo de sus hijos entre el estudio y el trabajo ¿no? para que ayuden con el mantenimiento del hogar ¿no es cierto? obviamente la combinación va a depender de los recursos que hay en el hogar ¿no? la primera variable que va a depender que un chico disponga de todo el tiempo en el hogar para estudiar o no disponga de nada el tiempo para estudiar van a ser los recursos que hay en el hogar ¿no es cierto? por eso es que en los distritos rurales de la sierra del país el tiempo que disponen es bastante menor que aquí en los centros de Miraflores o en San Miguel ¿no es cierto? porque ahí ya no hay una presión por recursos ¿no? entonces la combinación depende de la cantidad de recursos hogares que tengan más recursos per cápita sus hijos tendrán que trabajar menos dependerán o tendrán más tiempo disponible para estudiar hogares donde hayan menos recursos o más recursos van a disponer de más tiempo para estudiar ¿sí? pero fíjense que el centro de estudio o el objeto de estudio no es ese sino es ok una vez que los igualamos en recursos ¿por qué el hijo mayor o menor o el del medio debería estudiar más o menos que sus hermanos? ¿no es cierto? pues ellos sí que sus hermanos si vamos dentro del hogar ¿no es cierto? y vemos que los hijos que nacen primero ¿no es cierto? son los mayores y probablemente en actividades que tienen que ver tanto con el cuidado como actividades fuera del hogar con trabajo fuera del hogar sean la unidad de manera más productiva pero sean la unidad de manera más productiva en términos relativos ¿no? digamos que el hogar tiene su dotación de hijos va a decidir repartir el tiempo de ellos entre estudio y trabajo ¿no es cierto? relativamente ¿cuál es el más productivo? el que nació primero ¿no es cierto? en términos relativos imagínense que hubiese un mercado perfecto donde los hijos pueden rotar entre hogares para dar servicios laborales ¿no es cierto? ahí ya no ya no importaría lo del nacimiento ya no había este efecto relativo no, los hogares contratarían a los hijos a los niños más productivos del distrito si quieres tú ¿no es cierto? ya no tendrían que o sea por ejemplo yo tengo un hogar ¿no? que tiene un niño de 2 y un niño de 6 ¿no es cierto? los dos estudiar y yo pido los servicios de un chico con el de 12 que viene de otro hogar ¿no es cierto? ese no es el caso como tengo que circunscribirme a mi hogar ¿no? que está segmentado el mercado de trabajo ¿no es cierto? lo que tengo que hacer es elegir entre el de 2 y el de 6 pero bueno que vaya a trabajar el de 6 ¿no? relativamente hablando relativamente hablando en la unidad de trabajo más productiva con esa historia ya empieza a encajar mejor por qué debería importar el orden de nacimiento ¿no es cierto? si lo contamos de esa manera y pues ahí sí importa ¿no es cierto? si pensamos en términos relativos ¿no? ahora fíjese usted bueno eso sería el fin de la historia más sencilla ¿no? ahora podemos inventarnos más cosas para hacerlo más interesante podemos pensar por ejemplo que este efecto depende de la de la ¿cómo se llama? de la distancia que hay en edad entre hermanos ¿no? es muy diferente que yo sea el mayor pero mi hermano menor ¿no? yo soy el mayor con 11 años ¿no? y el menor tiene 10 años en el caso no hay mucha diferencia de edad y los dos podemos bien repartir unos labores de trabajo ¿no es cierto? que un hogar donde yo tengo 11 años y el menor tiene pues 2 años entonces él no va a poder trabajar o tiene 6 años y recién entonces él va a encarcelo el tiempo al estudio probablemente entonces las diferencias de edad pueden también importar ahí podemos tener la hipótesis de que ok los hijos mayores tienden a disponer o disponen de menos tiempo para estudiar pero este efecto tiende a atenuarse en la medida en que la diferencia de edad entre el hijo mayor y el hijo menor se acorde ¿no? y eso empieza a darnos ideas sobre variables que podemos meter en una regresión o en el vuelo econométrico ¿no es cierto? y la historia puede hacer todo lo contrario incluso o sea hay teoría también o hay historia para justificar la historia o el cuento al revés ¿no es cierto? es un poco sofisticada pero es una hipótesis que es interesante validar con la data ¿no es cierto? hay muchos trabajos que encuentran que de hecho los hijos del medio son los que los que menos recursos asigna el hogar ¿no? o sea son los el hijo sandwich ¿no es cierto? incluso en la en la en la en la en el imaginario popular ¿no? de boca en boca se maneja no es el hijo del medio ¿no? no fue ni el más engreído ¿no? ni el mayorcito que siguió todos los recursos entonces ahí hay en economía sería es ideal que te agarramos estas cosas porque en economía nos gusta agarrar estas estas nociones que hay sobre las cosas y aterrizarlas bien y explicarlas un poquito mejor ¿no? ¿qué podemos pensar acerca del hijo del medio? a ver el hijo mayor sobre todo se está acercando a la edad de graduación ¿no? es el que más pronto se va a graduar es el que más pronto va a empezar a retornar la inversión en el humano ¿no? el hijo mayor ¿no? es que digamos es el proyecto de inversión cuyo retorno se va a materializar antes ¿no? pensando en el hogar como una unidad económica ¿no es cierto? aunque nos miren feo lo de la facultad de sociología ¿no? de antropología ¿no? de economista economista ¿no? economista ¿no? también pues ¿no? es una profesión que vamos a hacer ¿no? cuando uno va a donde el médico y le tiene una explicación y le dice ¿no? que pasa que usted o que pasa que se ha desabrigado ¿no? y ha cogido una infección ¡ay médico! ¡médico! ¡médico! ¿por qué tiene una explicación de todo? bueno este entonces es la es la 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 el proyecto de inversión en capital humano que más rápido va más pronto va a retornar ¿no es cierto? así que hay incentivos para que el hogar cuide ese proyecto ¿no? le asigne tiempos ¿no? le garantice que sea altamente rentable dado que es el primero cuyo beneficio se va a materializar en el interior del hogar ¿no? el hijo que está al fondo es muy pequeño para trabajar ¿no es cierto? así que bueno claro andamos a estudiar el hijo del medio no es mi lo uno y lo otro así que ese es el que probablemente puede llevarse la peor parte del sentido que es el que tiene que salir a trabajar o dedicarse a las zonas al estudio es una hipótesis interesante ¿cómo la valida? entonces ahí fíjense que la historia es razonable ¿no? si queremos lanzarle más teoría antes de pasar la data habría que ver a qué actividad económica se dedique el hogar ¿no es cierto? si es cierto que el hijo mayor es más productivo eso sí es cierto probablemente porque siempre es tema fuerte ¿no? o sea el hijo mayor típicamente uno puede decir es capaz de dedicarse a labores con más responsabilidad ¿no? además eso sí es razonable ¿no? pero si queremos lanzarle más teoría antes de pasar la data cabría cabría ver si es cierto esta historia para cualquier para cualquier actividad económica probablemente sea más cierta en la zona rural que en la zona urbana ¿no? o sea probablemente en la zona rural sea más cierto que el hijo mayor trabaje y punto ¿no? en la zona urbana donde donde hay un mercado de trabajo que premia más la educación ¿no? donde hay más retornos de la educación urbana en la zona rural probablemente pueda dominar más la historia de que el hijo mayor no va a ser el que más trabaje en el centro de hogar porque es ¿no? porque es el proyecto de inversión más rentable en términos por el ser humano así que bueno todas esas historias podemos manejar o esas rompederas de cabeza tenemos que tener ¿no? y esto es o sea pues de punta es me invento cosas ¿no? esto es soy yo con mi taco de papel de bulki y mi lápiz mogol número 2 ¿no? escribiendo cosas locas ¿no? si no estoy leyendo un poquito al respecto ¿no? o leyendo lo que han hecho otros y ya no me he sentado para nada desde la computadora no he corrido ninguna relación nada todavía este trabajo puede tomar varios meses en realidad ¿no? bueno una vez que ya tengo más o menos contada mi historia paso a la data y fíjense este es un caso claro donde la historia ayuda a construir el modelo porque si yo tengo esta hipótesis interesante de que el orden de nacimiento importa pero importa en mayor medida conforme el hermano mayor sea más mayor si cabe el término ¿no es cierto? eso me lleva a que en el modelo empírico yo ponga una interacción ¿no? por ejemplo pueda poner el orden de nacimiento multiplicado por la brecha de edad como un regresor candidato del modelo ¿no es cierto? para ver si el efecto que tiene un orden de nacimiento depende de la distancia que hay entre el niño que estoy evaluando y su hermano más cercano ¿sí? cabría esperar que la medida que establece se cierre el efecto que tiene este variable desaparezca ¿no? porque ya entre 11 y 10 años la diferencia es muy poca ¿no es cierto? o si tengo esta idea loca de que el hijo mayor puede ser el que más recursos disponga dentro del hogar porque es el proyecto de inversión que más rápido o más pronto va a retornar ¿no es cierto? el hijo menor no y el hijo del medio es el que sirve la peor parte me lleva a mí a poner una variable otra forma de interacción que es una variable cuadrática ¿no? o sea ponerlo en el nacimiento al cuadrado para ver los efectos del hogar esos son no lineales entonces ahí el modelo estadístico está nutriendo de la historia ¿no es cierto? y me da una idea sobre qué valer es poner y qué no es poner obviamente que hay que poner un sinnúmero de controles aquí uno que va a de todas maneras de los recursos per cápita del hogar ¿no es cierto? porque obviamente cuando yo le estoy explicando a alguien por qué hay chicos que estudian más que otros la primera razón es porque hay hogares que son más ricos que otros ¿no es cierto? o sea hay menos presión por recursos todos pueden darse el lujo de estudiar en otros hogares no ¿no? desde luego de controlar por eso empiezo yo a contar mis problemas recién bien aterrizando un poquito de la idea más específica sobre este tema de los métodos cuantitativos y qué rol qué rol pueden tener los métodos cuantitativos al momento de contarnos las historias ¿no es cierto? ¿cómo podríamos resumir lo que hacemos? o lo que intentamos hacer o lo que vamos a buscar hacer con el modelo econométrico o el modelo estadístico o la parte empírica del trabajo básicamente lo que vamos a intentar hacer si ustedes lo miran con cuidado es aislar los efectos que tiene una variable de interés en este caso me interesa aislar el efecto que tiene la variable orden de nacimiento sobre el fenómeno ¿no es cierto? y al hacerlo lo hacemos de modo que estemos en una situación lo más parecida posible un experimento controlado como le dije hace un rato ¿no? si yo pudiese hacer un experimento con la gente me gustaría ¿no? poder agarrar a las mismas personas con la misma carga genética ¿no? con el mismo número de hermanos con el mismo hogar con los mismos recursos con los mismos padres con el mismo interés en la educación de sus hijos con los mismos profesores con las mismas escuelas todo lo mismo excepto que lo muevo de una casa donde está a otra casa idéntica solo que resulta que ya no es el menor sino es el mayor ese es el experimento que me gustaría hacer y a ver si al hacer ese cambio el tiempo que él usa para estudiar cambia ¿no? ese experimento así de manera tan tan rigurosa y tan dura no es posible hacerlo en realidad ¿no es cierto? los médicos ¿no? por ahí en nuestra facultad lo hacen mejor que nosotros en ese sentido ¿no es cierto? porque meten animales en sí si les hacen pruebas de vacunes y tal ¿no es cierto? aunque también hay consideraciones éticas sobre eso ¿eh? porque es complicado es complicado hacer este experimento sobre todo con seres vivos básicamente ¿no? ¿eh? ¿cómo hacemos esto? bueno obviamente podemos hacer un experimento ¿no? o como vamos a hablar en un ratito usar un experimento natural a nuestro favor ¿no? quieres agarrar una muestra ambulatoria de control de tratamiento ¿no? el tratamiento que le estamos dando aquí a las unidades de análisis sería volverlos el hijo mayor por decir eso es el tratamiento lo cambiable es el orden de nacimiento o sea si yo pudiese aquí cambiarte un concepto sería un buen sujeto experimental ¿no es cierto? entonces contrafactual no exige ¿no? y el camino clásico que seguimos nosotros y son los cursos que nos enseñan y enseñamos en la universidad es por una relación multivariada donde hay una serie de variables de control que van a servir para controlar como dice el nombre por todas las demás cosas que afectan al fenómeno de modo que yo pueda aislar de manera más precisa posible el efecto de la variable ¿no? cuando los quiero aburrir con esto más porque ya es próxima a la hora del muerto no es una buena hora para hacer estas cosas pero hay ustedes recordarán los que han llevado los cursos de cronometría ¿no es cierto? ¿cuándo han llevado los cursos de cronometría ya? sin miedo no voy a tomar el miedo no voy a preguntarles nada este bueno la mitad no más así que hay una serie de supuestos que uno hace sobre la data ¿no? y hay algunos que son más importantes que otros hay dos supuestos se los digo para que lo guarden en sus corazones si quieren hay dos supuestos claves entre los 5 10 15 20 30 no sé eso depende del libro del texto del guión profesor que me esté editando el curso pero hay dos supuestos claves para poder y de esos dos hay uno que sería más importante para poder justificar que me estoy que estoy intentando replicar aproximar una situación de experimento controlado más o menos ¿no? uno es el supuesto número 2 ¿no? que me habla acerca de que yo puedo representar la data a todos los modelos de manera lineal ¿no? y me dice algo muy fuerte que los errores que ofrecen los modelos no son sistemáticos así que eso es una estoy diciendo a mi interlocutor al decirle que la esperanza del error es cero que los errores no son sistemáticos le estoy diciendo que he sido capaz de capturar lo principal que afecta al fenómeno ¿no es cierto? y eso es una cosa bastante gruesa que decir pero incluso más importante o tan importante como eso es el supuesto 3 ¿no es cierto? no voy a ir al detalle de eso pero porque hay diferentes grados el supuesto 3 pero y es una cosa que no tiende a olvidarse usualmente que es que por algún lado uno así como cuando reza el creo ¿no? para no ser en algún momento uno dice mis X son exógenas ¿no? tienes que tener cuidado ¿no? de pensar bien si es cierto que tus X son exógenas ¿no es cierto? y en nuestra profesión usuales tus X no son exógenas así que no deberías decir eso tan sueltamente ¿no? deberías reaccionar bastantes horas respecto a la exogenidad de tus regresores de tus X porque en economía usualmente nos gusta modelar decisiones de agentes económicos pero siempre siempre caemos en la tentación de poner una decisión en función de otra ¿no? por ejemplo el rendimiento del chico es un caso emblemático de regresor o de X no exógena ¿no? yo quiero modelar me voy ya no al tiempo voy a rendimiento quiero modelar rendimiento que tiene un chico en el colegio y quiero ponerlo en función de si el papá lo ayuda o no con las tareas ¿no es cierto? que el papá lo ayuda o no con las tareas es decisión del padre es una variable de decisión de un agente económico esa claramente es endógena ¿no? porque puede ser que el papá o sea puede ser que el chico salga bien porque lo ayuda o puede ser que el papá lo ayude porque el chico sale mal incluso puede haber causalidad reversa entre esas variables ¿no? lo cual es una maldición para la econometría lo peor que te puede pasar lo peor que te puede pasar es eso ¿sí? en un buen día cuando tienes que hacer un buen econometrio ¿ok? esa endogenidad y esa manera tan clara o obvia que es cuando hay causalidad reversa ¿no? que es un poco a veces cuando uno está en medio de las matrices y esas cosas ¿no es cierto? se olvida de esto que es tan obvio ¿no? ¿cómo hubiera podido saber que la causalidad va de X a Y si también fuera hacer caso que X sea función de Y o sea eso no eso es lo más obvio eso es o sea eso lo puede entender del ciclo 1 de que ingresa junto con el tema de costo-oportunidad ¿no? junto con el tema de costo-oportunidad poder también decir eso es claro obvio ¿no? eso no no debería sorprender ¿no? y no debería sorprender que eso sea una de las peores cosas que nos puede pasar y paralógicamente las que más frecuentemente pasan en estos modelos porque usualmente nos gusta modelar decisiones lo cual está bien tenemos que modelar decisiones ¿no? pero decisiones dependen de otras ¿sí? y eso es una una es una un pecado original de la profesión ¿no es cierto? de nuestra profesión que es que es difícil poder encontrar un conjunto de renesorias que sea exógeno el orden de nacimiento es exógeno ¿sí? el orden en el cual yo nací ¿no? esa cara extra ¿no? de hecho el orden en el cual yo nací ¿quién lo podría explicar? fíjense que no hay variable que sea exógena exógena ¿no? el tema es si es exógena respecto a lo que yo estoy modelando ¿no? esa es la clave ¿no? o sea por ejemplo las cosas que tienen que ver con mi carga genética ¿no es cierto? o con decisiones de los padres son exógenas a decir uno de los chicos ¿no es cierto? si son por ejemplo el sexo el sexo ¿no es cierto? la edad el orden de nacimiento eso lo puede explicar la facultad de genética la facultad de medicina ¿no? ese es su trabajo son sus endógenas ¿no? son mis exógenas para explicar las decisiones que uno toma en función de eso que le vino dado ¿no? para nosotros desde el cielo para el genetista desde no por la de N y esas cosas ¿no? así que si la variable que yo pongo como X es el objeto de estudio de otra facultad estamos por buen camino si la variable que yo pongo como X es el objeto de estudio de la facultad de economía estamos en problemas ¿no? porque se trata se trata muy probablemente de un regresor endógeno ¿no? o sea que es una variable que no es exógeno y bueno como les comentaba es difícil garantizar que haya este exógeno ¿no? es difícil argumentar que he podido controlar por todo lo relevante que no me queda nada más significativo por lo cual tengo que controlar es muy complicado hacer el supuesto muy poco realista ¿no es cierto? por ejemplo si usted está en algún laboratorio de química ¿no? como muy sencillo en el colegio ¿no? yo puedo justificar que luego de mezclar dos líquidos ¿no? no haya nada más que esté afectando a la temperatura de uno de los líquidos ¿no? puede ser razonable por todo si mantengo el ambiente bajo control ¿no es cierto? y es todavía más sencillo justificar que el cambio en temperatura que está ocurriendo en el líquido cualquiera de ellas el líquido A por ejemplo no tiene que ver con mi decisión de tratarlo con el líquido B ¿no? o sea que no hay correlación entre el tratamiento y las otras cosas que pueden afectar al líquido A dicho en corto el líquido A va a reaccionar siempre igual bajo el mismo controlado ¿no es cierto? va a reaccionar siempre igual cuando lo mezclamos el líquido B no hay que el líquido A se levantó de un humor de mal humor se peleó con el líquido A ¿no? el encuestador vino en la mañana vino en la tarde vino como estaba muy apurado vino como estaba con mal humor ¿no? el encuestador me daba las respuestas cuando yo yo de ir dárselas ¿no? eso se parece al líquido A es uno de mal humor buen humor o sea pueden pasar muchas cosas ¿no es cierto? cuando hablamos cuando tratamos con seres humanos al otro lado del espectro es una regresión de salario si quieres tú ¿no? que es una regresión emblemática de casos de endogenidad fíjense que yo puedo justificar que no haya nada más que afecte la temperatura del líquido A pero es una regresión de salario que yo puedo decir solamente me va a afectar al salario los años de educación de la persona a afectar las millones de cosas ¿no? se está embarado en la empresa ¿no? ¿cómo voy a capturar eso? ¿si? o más difícil aún la motivación que tiene la persona para salir adelante ¿si? y muy probablemente esa motivación que tiene la persona para salir adelante esté correlacionada con los años que ha estudiado entonces ahí tenemos otro caso del regresor endógeno ¿no? en el sentido de que si usted yo quiero ver el efecto que tiene un año más de educación sobre el salario que gana la persona ¿no? y obviamente cuando yo capturo esto en las encuestas de hogares resulta que el salario que gana la persona debe depender de un montón de cosas entre ellas creo yo una hora que depende de la motivación las ganas de salir adelante que pueda tener el individuo ¿si? el tema es que esa variable motivación va a afectar también a cuándo se ha estudiado es como yo sé que parte del efecto de X sobre Y ¿no es cierto? de los años de estudio sobre el salario es un efecto puro año de educación o está mezclado con la motivación ¿no es cierto? por eso yo quisiera agarrar a otras personas que sean idénticas con la misma motivación la misma gana la misma vara o falta de vara ¿no? o lo que sea y tratarlo con un año más si es un experimento un año más de educación ¿no es? ¿gana más? ¿gana cuánto más? ¿no? ese es el efecto puro que tendría que ese experimento no existe o estamos muy lejos de poder hacerlo las maneras de control que ponemos como les decía son para aproximar la situación la endogenidad muy probablemente en el modelo se deba a que tienes un conjunto de variables que no puedes observar la motivación la preocupación que tiene el hogar o los padres por la educación chicos son variables que son difíciles de capturar ¿no es cierto? y esos van a estar en el error y muy probablemente esas variables que están en el error como por ejemplo imagínate en la revisión que yo quiero correr ¿no? el tiempo que el chico debite estudiar ¿no es cierto? en función del orden de nacimiento que son exógenas y por aquí debería haber yo puesto una variable que sea la importancia que el hogar le da a la educación de su hijo ¿no? ¿no? ¿cómo me hizo esto? hay siempre uno pone la educación del jefe de hogar pero la educación hay poco ¿no? está el ingreso permanente está un montón de cosas ahí la preocupación específica que tiene a veces uno pone la educación de la madre ¿no? con la intención de que como la madre está más cercana al hijo ¿no? la educación de la madre es la mejor proxy de la importancia que le da el hogar a la educación de su hijo ¿no? más que la del padre el padre es mejor proxy de la capacidad de gasto del hogar o permanente del hogar pero lo que sea es difícil de capturar así que va a estar en el error se va a meter acá y muy probablemente la importancia que le da el hogar ¿no es cierto? a la educación de los chicos esté coordinada con alguna de mis equis lo bueno del orden de nacimiento es que no es el caso ¿no? la importancia de que el hogar a la acumulación de un humano dentro del hogar no creo que esté correlacionada con el orden de nacimiento pero sí probablemente con otras variables que yo ponga dentro del modelo ¿no? y esa correlación es la que me acaba matando el día por lo mismo cuando estamos hablando haciéndole pruebas ¿no? pensando en nuestros modos econométricos no digamos tanto las palabras más que son complicadas de decir ¿no? heterosegasticidad autocorrelación esas cosas extrañas ¿no es cierto? que son consideraciones que tienen que ver con la varianza ¿no es cierto? para los que llegan en el curso de econometría son problemas de varianza ¿no? van a afectar la eficiencia del estimador pero antes de preocuparte por la precisión del rifle que estás usando mejor preocuparte por apuntar primero al blanco ¿no es cierto? y esos son los problemas de sesgo y consistencia y eso tiene que ver con la endogenidad así que hablemos menos de estos temas de etero y autólogo cuando hacemos otros modelos y hablemos más sobre endogenidad razones estocásticos sesgo de selección ¿no es cierto? que son digamos tu némesis ¿sí? tus peores enemigos en este negocio más que el trío y el autólogo ¿no? no deberían preocuparnos tanto ¿ok? y por lo mismo cuando hablemos de metodología de instrumentos hablemos más de paneles instrumentales hablemos más de datos de panel hablemos más que es posible de experimentos natural o de diseño experimental ¿no es cierto? atendiendo a estos problemas o atendiendo al reconocimiento de que estos son nuestros principales problemas potenciales ¿no es cierto? a ver un poquito sobre ¿qué hay? ya fue el otro digo a ver un poquito sobre cada cosa ¿ok? pero esas tres cosas que hemos dicho de manera instrumental de datos de panel y de diseño experimental que desde el punto de vista metodológico digamos son las herramientas más frecuentemente usadas y más poderosas que tenemos para esos tres problemas ¿no? o para el problema de endogeneidad que es un solo problema como les digo a los chicos de econometría si quieren si quieren mastigar a un compañero o a vos posibilidades de conferencia cuando acabe a ver una idea a mí me parece que su modelo tiene serios problemas de endogeneidad ¿no? puedes recién orientado a la conferencia la probabilidad de que aciertes es del 90% más o menos y te vas ¿no? quedas así como ¿no? como una luz y probablemente tengas razón ¿no es cierto? es el problema más frecuente y usualmente es uno de los menos a veces no se presta mucha atención ¿no es cierto? no sé si es por un tema eso tal vez hay que mandarlo a la facultad de psicología pero lo que estudiamos se emociona tanto con lo que está haciendo que lo más óbvio no puede ser no puede ser que está tan malo porque está saliendo bonito no puede ser que sea tan malo si se puede que sea tan malo ok bien a ver respecto al uso de valientes instrumentales que se puso de moda hace algunos años ya ahora lo que está más de moda ahora es el diseño experimental los experimentos naturales como también ustedes han leído la idea de un instrumento es poderle remover a la variable problemática por ejemplo no voy a usar mi regresión porque ahí no es tan claro pero en este ejemplo que le puse el efecto de los años de educación sobre el salario de la persona que es una clásica regresión a la minsa ¿no? una ecuación tipo minsa para medir los retornos a la educación ¿no? va a ser rentable este proyecto en el cual están ustedes embarcados ahorita ¿cuál sería o sea cuál es primero el riesgo de endogeneidad como les comentaba ¿no? en el salario que tiene la persona hay un montón de variables que influyen que lo determinan muchas de ellas las puedo observar otras no las puedo observar en una encuesta multipropósito como la de NAO por ejemplo ¿no es cierto? así que lo que me queda es suponer que salga el error entre ellas la motivación las ganas de adelante incluso se ha puesto de moda en algunas encuestas incluir módulos de de test psicológicos para poder medir la motivación hay una variable que se llama GRIT que mide o sea la definición en psicología esa variable es la perseverancia y la pasión por objetivos de largo plazo ¿cómo la ve? no tengo idea ¿ok? eso está para la facultad de psicología no es muy complicado si uno mira los cuestionarios dice ¿no? porque dice acabo lo que termino ¿no? estoy pensando en el futuro ¿no? bueno vamos a creerle que funciona ¿ya? ahí hay un senco potencial que también habría que analizar porque ya nos volvemos locos ¿no? o sea hay que creerle algo ¿no? pero el senco potencial es que hay algunas respuestas que son digamos socialmente correctas ¿no? o sea yo no voy a reconocerme como un irresponsable frente al encuestador ¿no? fácil si la encuesta es anónima y la hago como frente a una computadora o online más probable que me reconozca más como ser pues estoy encantado con otra persona humana no pues yo ¿no? yo soy responsable claro ¿no? eso mata esos scores pero bueno el enero no hay ni siquiera cuando lo hay cuando lo haya ¿no? va a tener sus problemas pero ni siquiera lo hay así que no no hay variable que recoja o intenta recojar de manera directa la motivación que tienen las personas y claramente la motivación y estas ganas de salir adelante objetivo largo plazo influye sobre el saber de manera que uno gana y desgraciadamente es muy probable que también esté correlacionada con cuántos años estudiaba la persona es decir una persona con más perseveradas y ganas de salir adelante va a estudiar más y va a ganar más así que tienen ustedes ahí más años de educación más salario pero la relación causal viene desde atrás no es que ese adicional de educación haya causado el mayor salario era la mayor perseverancia equivocadamente atribuyéndole al salario un efecto que no le perdón a la educación un efecto que no le corresponde que se formó en la primera infancia ¿no? con la educación básica no la educación superior en todo caso ¿sí? hay un problema entonces de sesgo por endogeneidad ¿no? entonces ahí una estrategia que les comentaba es trabajar con instrumentos ¿qué es lo que hace el instrumento? en este caso lo que buscaríamos hacer es de la variación que hay en la variable años de educación de las personas le gustaría o nos gustaría poder quitarle la variación que tiene que ver con la motivación ¿no es cierto? del individuo ¿no? los instrumentos que pueden servir para esto típicamente se usan instrumentos que tienen que ver con restricciones y pueden ser cosas tan locas como altura o nivel del mar ¿cómo se llama? la localidad donde vive ¿no? o distancia que tendría que recorrer hasta el colegio ¿no es cierto? porque son variables que van a determinar su escolaridad pero que no tienen que ver con su motivación personal sino que simplemente yo estoy igual de motivado que mi vecino solo que yo no tengo colegio zeta pues ¿cómo va a ser? ¿no es cierto? entonces esa es la idea del instrumento ¿no? purgar la variación que tiene que ver con los no observables y cuando uno elige instrumentos más que la teoría y las matrices es lo complicado el fin del asunto es encontrar un buen instrumento que logra hacer el trabajo que les acabo de decir y aquí hay muchas confusiones es muy frecuente confundir exógeno con externo cuando uno está buscando instrumentos ¿no? la confusión surge cuando uno elige un instrumento que no o elige como si son una variable que no es causada por el fenómeno pero si lo influye de muchas maneras por ejemplo el ejemplo de la izquierda ¿no? yo quiero ver qué efecto tiene la infraestructura sobre la pobreza de los distritos por decir ¿no es cierto? pero muy probablemente en aquellos lugares donde haya más pobreza estén poniendo más infraestructura así que el ministerio de desarrollo del país se está realizando en algún sentido de priorización así que hay un problema de causaría reversa es como ustedes dirían quiero ver el efecto que tiene juntos sobre la pobreza ¿no? a ver comparemos la pobreza de un distrito conjuntos como bueno por ejemplo uno de Mayacucho no sé voy a decir una tontería así mejor no digo nada un de Mayacucho lo comparo con uno que no tiene juntos San Isidro ¿no? ahí ven juntos ¿no? fácil y más felices pero ven juntos ¿no es cierto? entonces y digo pues mira juntos hace más pobre esa tontería ¿no? lo que pasa es que la intervención estaba focalizada en allá de más pobreza así que hay causalidad reversa entre la existencia del programa y la incidencia de la pobreza un instrumento en todo ¿no es cierto? enciéndolo con este ejemplo a ver en el tema de los terremotos los terremotos ¿no? no son causados por la pobreza y si van a determinar que algunas regiones tengan más infraestructura que otras el terremoto es una variable exógena ¿sí? es causado por una serie de cosas ¿sí? ¿tienen que ver con la facultad de Economía? no la facultad de Geología ya va acá es una buena variable exógena ¿no? o sea es causada por cosas que no que no ser capaz de explicar o no debería ser capaz de explicar así que es un buen cambiato de la exógena el problema que si bien es de hecho es externa al fenómeno no es exógena no es exógena porque el terremoto va a influir por la pobreza de muchas maneras distintas ¿no es cierto? y muy probablemente también guarda correlación con los no observables que más nos vienes este otro ejemplo que es mucho más elegante está a la derecha también hay causalidad reversa fíjense ustedes yo quiero ver el efecto que tiene el número de hijos o la carga familiar ¿no? sobre la oferta de mano de obra de las mujeres sobre la la facilitación laboral de las mujeres causalidad reversa ¿no es cierto? más hijos menos oferta de trabajo más oferta de trabajo menos hijos pues ¿no? porque alguien tiene que hacer los hijos entonces si estoy todo el día trabajando por una casa voy a tener menos hijos entonces ahí hay las variables se causan entre ellas ¿no? hay causalidad bidireccional como diría el libro de texto ¿no? o básicamente hay un problema de endogeneidad por causalidad reversa ¿no? entonces un instrumento si busco un instrumento debía estar pensando en alguna variable que afecte al número de hijos pero que no tenga nada que hacer ¿no? con la decisión de que la mujer trabaje o no ¿sí? y esto se ha gustado no lo usó yo pero lo han usado unos colegas de grave lo que han gustado es esto es bien bien curioso ¿no es cierto? ha gustado el sexo de los hijos como variable como instrumento el sexo de los hijos es exógeno depende de la carga genética ¿no es cierto? es de la facultad genética de medicina y tal no es la facultad de economía así que cumple con ser externo por otro fenómeno lo interesante es que si hay correlación entre el sexo de tus hijos y los hijos que tienes o la cantidad de hijos que tienes ¿no? y esto si lo digo de esta manera se van a dar cuenta por qué ¿qué es lo que le dicen típicamente cuando una pareja o el hombre tiene dos hijos del mismo sexo tiene dos hombrecitos ¿qué le dice la tía la abuelita? ¿ah? ¿la? la abuelita no, la parejita ¿y la parejita? ¿no es cierto? y si se encuentra correlación o sea variación en el sexo de los primeros hijos está correlacionada con variación en el número de hijos que tiene el hogar y eso no tiene nada que ver con las horas que trabaja con las horas que trabaja la madre ¿no es cierto? así que es un buen candidato a instrumento ¿no? para encontrar una fuente de variación exógena en el número de hijos ¿ok? y adicionalmente a que es no es causado por la oferta de trabajo de la madre tiene las particulares que es tan específica que probablemente es fácil justificar que solo va a afectar a la oferta de trabajo a través del número de hijos ¿no es cierto? que es lo adicional que necesitamos para que la valencia sea además exógena no solamente externa un poquito de panel bueno panel básicamente es hacer la doble diferencia ¿no? si lo cuento con este ejemplo acá es mucho más claro pueden haber matrices espantosas detrás una vez más pero la inscripción es bien clara lo que yo sé con un modelo de panel o con una zona de panel es poder tomar una diferencia de modo que le remuevo a cada unidad de análisis lo que no puedo observar por ejemplo lo que les pongo acá es que quiero ver cuál es el efecto que han tenido las cámaras o la instalación de cámaras de seguridad sobre el robo en tiendas por departamento ¿no? fíjense que si ese es mi objetivo si yo repasamos lo que hemos dicho porque lo primero que puede ser ok, este objetivo ¿qué tal si le damos diseño experimental para el análisis tan sencillo? bien fácil instala cámaras en tiendas de departamento de manera aleatoria ¿no? lo más probable es que Ripley te diga no, pues vamos a instalarla pues donde hay más crimen ¿no? si haces eso ya te mató el diseño experimental ¿no? así que tienes que convencerlo de que es una buena idea repartir las cámaras de manera aleatoria y luego ver la diferencia que hay ¿no? si Ripley se pone necio y te dice no, no, no que vamos a hacerlo ¿no? como se puso en su momento necio el programa juntos porque no quiso hacer el diseño experimental o la intervención ¿no? ahí obviamente por consideraciones morales o éticas ¿no? o sea es complicado decirle a un modado que te voy diciendo eso a ti y a mí no a ti no ¿por qué? porque eres mi muestra de control es decir ¿no? eso te va a decir ¿no cierto? eso mismo te va a decir a mí que me interesa tu muestra de control tener un mono de hambre igual que mi vecino ¿no cierto? hay maneras de hacerlo que es darle por rondas ¿no? una primera ronda un grupo aleatorio otra segunda ronda otro grupo aleatorio luego ver las diferencias ¿no cierto? pero igual políticamente no se prefiere en este tipo de diseños experimentales por este tema de los temas morales, éticos o incluso políticos ¿no cierto? pero si decía si Riffen no quiere hacerlo así se quiere poner necio y no quiere repartir las cámaras de material aleatoria ¿qué podemos hacer? bueno empezar a controlar por una serie de cosas que podemos ver ¿no? por ejemplo la incidencia de robos en el distrito ¿no cierto? vamos a la comisaría y le preguntamos a los comisarios qué tantos robos ocurren el nivel de ingreso del distrito el nivel de empleo del distrito muchas cosas que podemos meter ahí ¿no cierto? para controlar por el grado de criminalidad ¿no? pero siempre nos va a quedar algo que no podemos observar ¿no? y lo que podemos hacer con una base de estos de panel es limpiar ¿no? en lugar de limpiar la X como hace un instrumento con un modelo de panel limpiamos el error ¿no? que es la otra fuente del problema el problema es la correlación que hay entre la X y el error del modelo ¿no cierto? o limpia la X o limpia el error ¿no? el instrumento limpia la X el panel limpia el error ¿cómo lo limpia? tomando una diferencia pero con un supuesto fuerte ¿no? que no siempre se puede defender que es que esta cosa que no puede observar no cambia en el tiempo ¿no? es decir a ver les planteo el siguiente diseño para esta evaluación levanta información sobre la incidencia de robos en las tiendas antes de la intervención intervengo ya como sea intervengo como quieras no aleatoriamente ¿no es cierto? y luego levanto la información sobre la incidencia de robos después de la intervención entonces en lugar de comparar tiendas con versus tiendas sin cámara lo que hago es comparar las diferencias ¿cómo cambió el robo en la tienda con cámara versus cómo cambió el robo en la tienda sin cámara con la idea de poder limpiar los efectos no observables ¿qué podría hacer? ahí me invento algo no sé pues el grado de motivación del personal de seguridad ¿no? o qué tan profesional es el personal de seguridad ¿sí? si eso no cambia en el tiempo al tomar la diferencia se va a limpiar ya no va a estar dentro del efecto ¿no? del análisis y eso básicamente es lo que hacemos con un vuelo de panel al margen de las matrices otra tercera herramienta que tenemos son los experimentos naturales ¿no? porque los de edad son bien costosos ¿no? por ejemplo imagínense ustedes un diseño experimental caro ¿no? y son caros por lo general todo lo que tienen que hacer es romper el incentivo ¿no? y el usuario para romper el incentivo es pagarte el disconfort ¿a qué me refiero? otro ejemplo que no tiene que ver con esto ya un experimento un experimento de verdad no natural sino este quiero ver el efecto que tiene sobre el hecho de ir a votar el hecho de que vuelva el voto facultativo es una cosa que siempre entra a debarte cada vez que haya elecciones en este país ¿no es cierto? ¿cómo hago eso? ¿cómo puedo yo ver el efecto que tiene sobre la proporción de gente que va a votar el hecho de que vuelva el voto facultativo? lo que podría hacer es agarrar una cantidad de personas que no tiene por qué ser muchas ¿ah? 200 personas 300 personas ¿no es cierto? y decirles mira estas elecciones que hay yo te voy a pagar yo te voy a pagar la multa ¿no? yo voy a pagar la multa que yo voy a pagar la multa en la que incurrirías si no fueras a votar ¿ok? toma me voy o sea ahí la el hogar ¿no? ya no tiene o sea digamos que está liberado del castigo así que ya va en principio cabría a suponer que va a decidir libremente si quiere votar o no ¿no es cierto? pero eso que se dice experimentar es caro porque tengo que pagarles tengo que darles plata aquí tengo un porciento también hace poco un compañero de CIUPO estaba contando un experimento que había hecho en ICA sobre para medir el grado de la relación al riesgo de los agricultores y les hace jugar loterías pero para que la gente juegue de verdad y no diga porque la lotería hay que pagarles cuando ganan hay que pagarles ¿no? 500 soles 1000 soles ¿no es cierto? para que jueguen loterías ¿no es cierto? así que es caro y por eso la investigación es cara ¿ok? porque te tienen caro la casa de los médicos pues ¿no? la gente me tiene que ser nosotros también en fin este bueno si es muy caro o si es caro a veces a veces la naturaleza nos regala un experimento que es lo que se conoce como un experimento natural ¿no? donde el setting es tal ¿no? ocurre alguna cosa extraña que mueve los incentivos en la misma dirección en las cuales yo los hubiese querido mover para hacer mi experimento casos emblemáticos los terremotos ¿no es cierto? sobre todo cuando los terremotos causan movimiento de otras zonas migración ¿no? entonces allí hay ciudades por ejemplo ¿no? o terremotos o huracanes ¿no es cierto? o en general cosas feas que te pasan de la naturaleza ¿no? porque son exógenas vienen de un momento a otro no dependen de la pobreza ni de nada del hogar del país o del distrito a lo que hay alguien haya liado secreto una cosa medio extraña ¿no? no dependen de la pobreza del... ¿no? es decir no hay teoría sólida que ya que dependan de la pobreza del país o de la ciudad ¿no? le caen aleatoriamente o no tal caen donde hay movimientos donde hay capas los geólogos ¿ok? que se maten con este tema yo para mí es exógeno ¿ok? entonces hay un terremoto un huracán un natural y a no ser que ocurra siempre o sea los terremotos son mejores que las inundaciones y los huracanes porque eso siempre ocurre en algún lugar y si siempre ocurre la misma desastre y estás ahí sentado ya hay decisión tuya ¿no? o eres amante al riesgo o eres tremendamente necio no sé entonces ahí ya estás agarrando un grupo de gente ahí había seco de selección ¿no? estás agarrando un grupo de gente que tiene algún atributo especial ¿no? que le gusta estar cerca del peligro ¿no es cierto? no sé pero que un terremoto no ¿no? en principio no si un terremoto ocurre y hace causa migración o sea un grupo de gente grande sale y se va a otra ciudad el shock en términos de oferta de mano de obra en la ciudad receptora es lo más parecido a lo que tú dibujas cuando desplazas la oferta de trabajo hacia la derecha ¿sí? porque es un shock se te disparen ¿no? dejando todo constante llega más gente ¿no es cierto? no es que haya llegado más gente porque la mano de obra sea más productiva no es que haya llegado más gente porque hubo una política salarial distinta o dicen no llegó más gente igual que tu dibujito ¿no? es lo más parecido tu dibujito no es feliz porque tienes data para validar tu teoría pues no que es tu oferta de trabajo tu demanda de trabajo tu mercado laboral ¿no es cierto? bueno ese es un experimento natural uno mucho más cercano ocurre no sé si puede ser que ocurra acá y aquí había más volumen de gente para pedirlo la Universidad del Pacífico a los cachimbos por lo menos en los cursos de mate ¿ya? a los cachimbos los reparten ya esto ya lo han malogrado porque lo hacen por carrera pero hasta hace algún tiempo lo hacían repartían a los alumnos en las secciones por orden alfabético ¿no es cierto? digamos que la la relevancia del trabajo no es tanta como el efecto sobre el mercado laboral ¿no? del momento de mano de obra calificada o no calificada ¿no es cierto? pero igual él tiene cierta gracia empírica ¿no? que es que si están repartidos aleatoriamente los chicos fíjense que están repartidos de acuerdo con el apellido no es tan aleatoriamente pero es aleatoriamente respecto a su rendimiento a sus capacidades cognitivas ¿no? a no ser que haya una relación entre la letra del apellido de habilidades cognitivas o sea una maldad estadística de alguien ¿no es cierto? un duende del universo que controla las cosas es una maldad terrible que se quiera hacer eso así que puedo suponer que mi apellido o la letra con la cual comienza el apellido ni siquiera el apellido ¿no? con los apellidos sí podría haber cierta correlación ¿sí? porque hay apellidos que han gozado de una mayor cantidad de riqueza física y humana a través de los años ¿no? que han permitido dar la mejor educación a sus hijos pero la letra con la cual comienza el apellido no tanto ¿no? se dividita la relación pero en fin entonces lo que ocurre es que cada profesor en cada sección que son como ahora son un montón de secciones ¿no es cierto? tiene a un alumno promedio sentado frente a él ¿no? porque no es ni muy hábil ni muy poco hábil es medianamente hábil porque hay un poco de todo ¿no? porque hay 30 personas que han llegado ahí por el apellido que tienen ellos lo peor que pasa eso ocurre al llegar porque después en los ciclos que siguen los alumnos ya eligen sus secciones pues ¿no? como imagino también ocurre acá yo elijo irme a la sección B la C o sea se me puede cerrar ¿no es cierto? me elijo la otra pero ahí yo ya estoy buscando pues ¿no? a profesor más exigente más buena gente ¿no? entonces ahí hay sesgo de selección pero en esta primera sorteada no ¿ok? así que es una buena un buen ejemplo no se ha hecho así como esta formación que les cuento yo siempre diría que ajena que ajena pero nunca tenemos tiempo es un bonito experimento natural para ver el efecto que tienen los profesores sobre el rendimiento de los chicos porque además estos matemáticos locos de la de la Universidad Pacífico que es un ejemplo emblemático de coordinación cosa que no hacen bien los economistas coordinar ¿no es cierto? este toman el mismo examen parcial y final a todas las secciones y estos locos lo que hacen es que cada uno corrige su pregunta en todas las secciones así que ni siquiera hay este que el profe más exigente corrige la pregunta ¿no? un poquito más el profe X corrige la pregunta X en todas las secciones y luego le pasa los soles a su compañero ¿no? ¡ah! ¿no? están ahí cometidos y se la están corrigiendo todo el día bla, bla, bla ¿eh? este entonces en principio la única diferencia que hay de salón en salón es el profe es el mismo alumno con la misma evaluación entonces la diferencia que hay entre notas debería ser atribuibles al docente a las capacidades que tiene de enseñanza ¿no? bla, bla ¿no? pero puede ser información muy importante a la unidad de desarrollo del aprendizaje no sé cómo se llama ¿ok? y ahí está ¿no? este es un gráficito que un poco busca ver esa relación en el eje vertical tienen ustedes la nota que saca el profesor porque hay una encuesta de alumnos ¿no? los alumnos le ponen la encuesta al profesor esto es en una pregunta que es aunque es subjetivo al final del día una pregunta que dice en cuanto a actividades de aprendizaje ¿no? las actividades de aprendizaje me han ayudado realmente a aprender en el curso ¿no? que mide un poco la capacidad docente de implementar actividades de aprendizaje significativas ¿no? que va entre 0 y 3 y abajo tienes la nota del salón ¿no? que va entre 0 y 20 bueno tienes entre 10 y un poquito y 14 ¿no es cierto? cuando estamos viendo esto llama la atención llamó la atención que hay tanta dispersión o sea el profe puede hacer una diferencia de 4 puntos en tu nota y me parece medio exagerado ¿no es cierto? eso es lo que en principio estaría dicho en este gráfico ¿no? ¿si? o sea si la única diferencia que hay entre salón y salón es el profe porque tengo este experimento natural ¿no? que han tratado al mismo alumno con diferente profesor ¿no? eso es una cortesía de estudios académicos y registro ¿no? que lo sortea aleatoriamente ¿no es cierto? cabría esperar que haya que la diferencia de una vez más sea atribuido solo el profe lo cual nos hizo dudar acerca de este gráfico de acá y de hecho lo que había pasado era que estábamos mezclando alumnos que repiten también y los que repiten el curso ya pueden elegir a su profesor ¿no? y una vez que los quitas te quedas solamente con los puntitos azules ¿no? que básicamente son dos puntos de diferencia ¿si? entre 12 y 14 más o menos ¿no? entonces te das cuenta que por un tema de centro de selección ¿no? para que vean la magnitud de esto podría equivocarme hasta el doble ¿no? cuando eran dos yo digo que el efecto es cuatro ¿si? por no haber realmente controlado bien el fenómeno no haber me puesto en la situación de quiero si quiero ver el efecto que tiene el profesor o el alumno tengo que asegurarme que sea el mismo alumno la misma evaluación ¿no? o que la única diferencia que haya entre salón y salón ser propio otro ejemplo rapidito este ya para acabar otro experimento natural esto si es publicado ¿no? es publicado si no me equivoco en la mayoría pero no he vivido o sea y no es muy sexy la historia la historia es el método que usa el uso de la data quieren ver el efecto que tiene la protección policial sobre la incidencia del crimen esto fue en Buenos Aires ¿ok? y aprovecharon una desgracia ¿no? que fue un atentado que hubo en un centro judío en Buenos Aires en el 24 ¿no? a partir del atentado la autoridad policial de Nueva a Buenos Aires ¿no? decidió redoblar la protección policial donde había una mezquita donde había una sinagoga ¿no es cierto? obviamente en las sinagogas para evitar más ataques la mezquita para evitar ojo por ojo y esto como bien ¿no es cierto? o sea que los judíos se calguen en contra de los musulmanes en la ciudad entonces pusieron más policías en esos lugares específicos entonces estos locos se han dado cuenta ¿no es cierto? que ese marginal o ese delta ese marginal de protección policial era exógeno respecto al crimen a no ser que hayan mezquitos de sinagoga donde hay más y menos crimen pero no es decir digamos que están repartidas aleatoriamente en la ciudad no hay más policías repartidos aleatoriamente en la ciudad es un caso emblemático de experimento natural ¿no? porque naturalmente algo ha llevado a la autoridad policíaca a que ponga las cosas como yo hubiese querido para hacer mi experimento ¿no? y hubiese sido muy costoso hacerlo convencer al policía a la autoridad policial que lo ha dado es imposible ¿no? y bueno ¿qué es lo que encontraron? bueno su grupo de control eran las manzanas que estaban lejos de la mezquita sinagoga ¿no? el grupo de estudio de tratamiento de las manzanas que estaban más cerca y compararon la incidencia del crimen en la rosa antes y después de que haya ocurrido la protección policial ¿no? y sí sí encontraron que el grupo de estudio hubo menos incidencia de robo eran robos de auto lo que estaban viendo eran robos menores porque la base a lo que tenían era de incidencia de robos de auto así que y algo que no es muy sexy decir donde hay más tombos hay menos robo ¿no? ya ¿qué más? pero estos experimentos lo que te ayudan aquí fíjate que el trabajo ya para cerrar el trabajo de investigación estuvo no estuvo guiado por una pregunta muy interesante estuvo guiado por la disponibilidad de un experimento natural que es una cosa que ocurre ahora con mucha más frecuencia que antes lo cual hace que uno critique ¿no? uno cuando escucha y dice también quiero hacer un igualito ¿sí o no? yo quiero decir también tiene un igualito porque suena como que va a estar ¿no? el tema es que todos quieren hacer un igualito y resulta que se acaban investigando tonterías ¿no? porque la investigación está guiada ojalá por la disponibilidad de los experimentos naturales en lugar de por preguntas relevantes entonces ahí hay que hacer un balance ¿no? no todas las preguntas relevantes se van a poder responder con un experimento natural de algún experimento entonces no no eso da cabida todavía a la econometría clásica que todos conocemos bien entonces recapitulando lo he dicho hasta ahora ¿cuándo es que yo puedo sentirme en una zona de confort respecto a mi trabajo de investigación? ¿no? tengo una pregunta que es relevante abordar y siento que tengo algo que aportar y esto que tengo que aportar puede ser ya sea por la pregunta o por la manera como es abordada la pregunta ¿no? y esta es la zona de motivación y justificación ¿no? la justificación del trabajo ¿no? lo cual básicamente es agarrar y decir mira voy a estudiar el mouse ¿no? y mira por qué es importante estudiar el mouse ¿no? ya una vez que lo tienes atento sobre el mouse le dices mira respecto al mouse yo tengo una hipótesis no tengo ninguna ahorita pero lo que sea tengo una hipótesis que es una respuesta intentativa a la pregunta que estoy planteando ¿no? muy importante tengo que tener una historia o sea tengo que tener un marco teórico que diga por qué esa es mi respuesta tentativa y no otra ¿no? y casi para acabar tengo que tener un modelo empírico ¿no? donde he identificado qué efecto quiero aislar ¿no? en un modelo siempre hay una o dos variables que son digamos las derechas del modelo y el resto de estos son controles ¿no es cierto? que los pongo para igualar la valla para controlar ¿no? para controlar pero hay uno de los variables que tengo que relevar del análisis ¿no es cierto? así que por eso a pesar de que tu modelo puede tener un número amplio de regresores lo usual es reportar bueno reporta reporta todo ¿no? pero lo usual es que el análisis hable sobre dos o tres nada más ¿no es cierto? y si al loco que está leyendo quiere verlo todo porque se va a ir al anexo ¿no es cierto? porque tu trabajo tiene una hipótesis que tiene que ver con dos o tres variables nada más en mi caso con el orden de nacimiento la brecha de edad ¿no es cierto? si quiere ver el efecto que tiene la educación del padre yo no sé está ahí en el anexo 3 como uno de los controles ¿no? bienvenido si quieres analizar ese fenómeno yo te he presentado este de acá ¿no? y recién bueno ahí como ya tengo todo esto armadito ya estoy listo para tener resultados tener una historia una historia bonita que contar que como dije al principio es lo que finalmente queremos hacer ¿no? contar una historia bonita respecto a algún fenómeno que tenga que ver con economía evidentemente ¿sí? y eso es todo muchas gracias